Hey Q, ¿cómo están? ¿Todo bien? El video del día de hoy es muy especial porque decidí hacerlo solamente para ustedes y es que sé que muchos de ustedes ustedes son fanáticos de One Direction y como sabrán, One Direction estuvo la semana pasada aquí en Bogotá y gracias al canal en el que trabajo decidí una invitación para estar en el concierto y en la rueda de presa de los artistas entonces cogí mi cámara de video y decidí hacer una pequeña crónica de todo lo que ocurrió el 25 de abril cuando One Direction estuvo en concierto en Colombia así que si usted es fanático de One Direction siéntese y disfrute y si no es fanático de One Direction no importa, páseselo a alguien que sí lo sea el asunto es que Soy Super Normal está en One Direction Bueno, ya estamos en el hotel donde está hospedado One Direction aquí está la prensa vamos a ver si entramos son las 3 de la tarde y nos dejan entrar hasta las 4 de la tarde ya van todos como a la rueda de prensa estamos dentro del hotel le voy a preguntar le voy a preguntar que, que, cuáles son sus planes acá en Colombia y que salen pues seguís una esposa de colombianas como usted también que se puede hacer algo y otras a veces nos llevan a the UK si nos sacan de pobres nada ya comimos, ya tomamos café y ahora vamos a entrar ¡Hola! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Ah, bueno, acabo de terminar la rueda de prensa de One Direction, así como que uno hace una fila larga y no contestaron todas las preguntas, no alcanzaron a mi número, pero voy a hablar con mi amiga. Marica, quedé muy feliz con esta experiencia debido a los One Directioners. Los tenías en la nariz. Los tenías en la nariz. Ahora nos vamos para el concierto. Para hacer una rifa, yo nunca me gano ninguna rifa, soy el 14. El número 26. Aquí está el número 26. Bueno, ahora sí, estuvimos en la rueda de prensa, no nos tocó pregunta, no nos ganamos nada, pero nos robamos el pocillo. Pero tengo muchos pocillos en mi casa, entonces lo voy a regalar en mi blog, para que estén pendientes, con babas de uno de los de One Direction. Vamos a ver cómo están todas las fráticas, esperando que llegue One Direction a cantar. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Allá está Lauri. Lauri, nos vemos entonces ahora. ¡Nos vemos a la noche, mamá! Listo. Y ya. Quizás sea una tontería, pero sé que para las verdaderas fanáticas y fanáticos de One Direction, tener este objeto en su casa sería de gran valor. Y es que este es el vaso que utilizó Harry Styles cuando estaba en la rueda de prensa. De hecho, no me lo robé, lo tomé prestado sin que nadie lo supiera. Eso no es robar, ¿verdad? Y quiero que uno de ustedes lo tenga. Pero si se quiere llevar el vaso, lo invito para que vean la parte final del video. Por ahora les cuento que después de la rueda de prensa, nos subimos en el avance y nos fuimos siempre al sitio donde sería el concierto de One Direction. Así se vivió el concierto desde fuera del estadio. ¡Suscríbete al canal! Estamos como en la parte donde la gente que no compró la boleta y son muy, están como un poco trasnochados y comieron mucho asunto. Esto no es efecto de, no, esto es el chorizo que sale. ¡Afiches, afiches, afiches, afiches! Se tiraron a la basura, nos tocó como que irnos con la policía porque estaba un poco loco todo. Ya vamos a buscar por dónde voy a entrar. Están muy locas esas niñas. ¡Muy locas! Ok, volví a caer. Ahora estoy con otras amigas. Y vamos a tomarnos una foto. ¿Foto? ¿Quién va a tomar la foto? El chico, el niño. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me voy! hizo, bueno, ya. y qué pasó por qué estás afuera y las boletas dónde están quiero entrar a las boletas brillante bueno no soy mate pero no igual salud de menor tampoco así que necesito una entrada referencial la cancha preferencia no me dijeron que una otra que estaba cerca la estación de servicio entonces donde eso es como cuando usted está en el colegio que hace mucho control control todo tiene que tener control porque las niñas están descontroladas porque son fanáticas de cualquier hecho y gritan así bueno ya estamos en la zona donde nos van a estar las entradas para prensa ella para la parte de la producción de protagonistas bueno voy a buscarla en el discurso la parte de la parte de la rogada no sería más efectiva en la entrada del concierto y no una cuadra del concierto mire esto pasa como cuando uno va al colegio mi querido amigo si usted no llores ahora por mí les da boletas a decir verdad le tengo que dar muchísimas gracias a todas las personas que fueron súper amables conmigo de verdad me sentí muy feliz de saber que muchas personas me conocían y otras personas pues no me conocían por estado felices como se pueden dar cuenta después de pasar todos los filtros de seguridad logré entrar precisamente al sitio donde estaría one direction cantando ok ya 3 la boleta hola que hay sí cuál es esto yo te encontré con mi amigo que onda en que se dio cuenta que yo era un ladrón de botella y ahora para nosotros esto está loco vamos a ir para el vip de este lugar de este concierto donde están todas las más fanáticas de este parche somos vip y me encontré con carlito que es médico y está acá así es como está como carlos cuéntanos como están muchas niñas amadas no esto está impresionante pueden ver como está y cuántas niñas locas y ya más o menos llevamos en este puesto pero para eso estudiamos medicina bueno ahorita hablamos me perdió mi amigo ya va a empezar y carlos decir con espéèce y hay de a No puedo creer, me pareció un buen direction, mira como gritan. Oh, te pegué, te pegué con la... perdón, 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 ¿me perdonas? Bueno, y aquí para allá es como terreno, directioners peligrosas, o sea, uno avanza y todas le hacen... ¡LOS SECUELAS! Debo confesar que no soy un fanático de One Direction, pero también tengo que admitir que luego de ver a tantas niñas emocionadas, a tantos padres emocionados, a todo el mundo emocionado por el concierto, fue inevitable sentirme feliz. Así que después de una espera enorme, finalmente el momento había llegado. Los cinco One Direction estaban en tarima y toda la gente se enloqueció. Esto fue lo que ocurrió en el preciso momento en que One Direction se subió al escenario, aquí en Bogotá. ¡Gracias! 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 Si quiere que le sea muy honesto, en realidad fue un momento muy emotivo. Hacía muchísimo tiempo no veía tanta gente emocionada y no solamente estaba emocionada por lo que estaban escuchando, estaba emocionada porque finalmente tenían enfrente de ellas a esos personajes que han admirado por tanto tiempo. Fue como si se convirtiera un sueño fantástico en una completa realidad. Cientos de niñas lloraron y gritaron, cientos de padres gritaron, lloraron y cargaron a las niñas que se desmayaron, pero finalmente las personas que estaban en ese lugar estaban tan pero tan emocionadas que fue inevitable sentirse por un segundo tocado por estos jovencitos que enloquecían a la multitud. Y así se vivió el concierto de One Direction en Bogotá. En realidad fue un concierto bastante interesante, de hecho para mí más que los artistas y lo que cantaban era ver la reacción de las personas, era ver cómo se emocionaban y realmente se sabían todas las letras sin siquiera muchas de ellas saber inglés. Fue ver cómo cientos de niñas lloraban por solamente ver a cinco personas que nunca habían visto en su vida pero que habían soñado toda la vida conocerlas. Para mí realmente fue muy gratificante. Por eso decidí hacer este pequeño concurso, no solamente para las fanáticas de One Direction, sino para esas cinco mil personas que ya están suscritas a mi canal. Para darle mil pero mil gracias por apoyarme en este nuevo proyecto y estar ahí comentándome, dándome like o bueno, algunos poniéndome el dedito abajo. Pero no importa, si tú me das dedito abajo algún día sabré quién eres y nos vengaremos con Milo. En fin, ahora vamos a lo que les interesaba. Este es un obsequio para una verdadera fanática o fanático de One Direction. Lo único que tienen que hacer es dejarme abajo en la casilla de comentarios las razones por las cuales yo le tengo que entregar a usted ese premio. La persona que consiga más likes en su comentario tendrá el pocillo de Carrie Style en su casa. Si usted está en Colombia seguramente se lo puede hacer llegar. Pero si usted está en otra parte del mundo pues veremos la manera de hacérselo llegar. Daré el nombre del ganador el próximo 13 de mayo, el día de mi cumpleaños. Así seremos dos personas las que estaremos felices para esta fecha. Recuerde, si usted es fanático de One Direction puede estar en el concurso. Si no es fanático de One Direction hágale llegar este video a cualquier fanático en cualquier parte del mundo. Sé que solamente es un pocillo, pero si usted es un Directioner me imagino que le interesaría. Y esto fue todo por esta semana. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video con todos los fanáticos de One Direction. Abajo en la casita están todas mis redes sociales para que me sigan. Y si quieren saber qué es lo que va a pasar la próxima semana en Soy Super Normal pues pueden hacerle clic acá. Yo por ahora me despido dándole las gracias a esas 5.000 personas que se suscribieron. Y bueno, a las que están por llegar a partir del día de hoy. Nos vemos al rato. Chao.